Y contratista del Alcantarillado en Puerto Nariño le mintió al Estado con el músculo financiero. Este consorcio no cuenta con recursos para culminar la obra. También le adeuda a los proveedores en el municipio de Sarabé. Para los líderes comunales del Centro Poblado de Puerto Nariño, el contratista del Acueducto Alcantarillado le mintió a la comunidad y a la administración departamental con su músculo financiero. Este consorcio no tiene recursos para continuar la obra. Se hizo un ejercicio convocado por la Contraloría el cual aplaudimos en el sentido en que a las diferentes obras del departamento se le haga un control preventivo y no solamente cuando ya las obras hayan finalizado con un sinnúmero de fallas. La comunidad de Puerto Nariño hoy ha expresado a través de la veduría y a través de la presidencia de la Junta la gran preocupación que nos aqueja en el riesgo que se corre en este momento por el Estado del desarrollo constructivo de nuestro alcantarillado. Una obra que se gestionó y que se hizo con mucho esfuerzo de toda la comunidad y de luego con el aporte de la administración departamental con 10 mil millones de pesos, pero que lamentablemente a pesar de tener una fecha de inicio a partir de diciembre de 2017, hoy la obra se encuentra tan solo en un 25% de su avance. La preocupación la manifestamos y se le hizo un planteamiento a los entes de control para que nos acompañen en que esta obra no vaya a fracasar en su desarrollo. El contrastista se basa en que el invierno no lo ha dejado trabajar y la gobernación le entregó un 30% del anticipo. Esa es la lectura que estamos haciendo todos. Lamentablemente a pesar de las dificultades que se han presentado por las lluvias, por el nivel freático de los suelos, la lectura que hacemos nosotros es que se están presentando problemas financieros. No sabemos por qué cuando al contratista en el momento se le ha entregado cerca de un 40% de los recursos y la obra tan solo ha avanzado en un 25% y lleva más de un 75% del tiempo consumido para la ejecución de la misma. Los proveedores del Centro Poblado de Puerto Nariño, Saravena, también acudieron a la audiencia pública del contrato del alcantarillado por parte de la Contraloría. Hoy también tuvimos el acompañamiento de los proveedores y aquí es una inquietud que nosotros planteamos y elevamos a la comunidad y a la opinión pública en general. Cuando un contratista se hace a una obra de estas o a un proyecto de esta magnitud de 10 mil millones de pesos, lo primero que uno supone es que ha demostrado una capacidad financiera y un músculo económico para soportar la ejecución de la misma. Encontramos nosotros que hoy en nuestra comunidad de Puerto Nariño, en los proveedores en el municipio de Saravena, lamentablemente ese músculo financiero que debía tener el contratista se le está trasladando a la señora que ofrece la comida, al señor de la tienda, a los propietarios de máquina, a los proveedores de combustible, a los dueños de ferretería y eso nos parece injusto. El líder comunal manifestó que el contratista tuvo que haber demostrado el músculo financiero para poderse ganar esta licitación. Yo creo que para haberse ganado una licitación de estas tuvo que haber demostrado ese músculo financiero, pero que no se está viendo reflejado en el momento en la ejecución de la obra. En la auditoría con la Contraloría General de la República, el gobierno departamental y el contratista firmaron algunos compromisos para culminar la obra. Hoy se establecieron unos acuerdos entre las partes, desde luego se requiere de la voluntad de la administración departamental para coadyuvar, sin embargo nosotros como comunidad dejamos planteado sobre el terreno de que no es posible que una obra que es de tanto impacto social y que se ha luchado cerca de 40 años y que en el momento estamos en una situación crítica por efectos de los problemas sanitarios, un contratista lleve al traste con los sueños del desarrollo de una región. La Secretaría de Infraestructura Departamental demostró con actas cómo se ha suspendido esta obra en Puerto Nariño. La gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura demostró las actas de suspensión que se le han hecho al contrato, una argumentada por algunas modificaciones iniciales del contrato, otra sustentada en la problemática de invierno que se llevó a cabo en la región del área de Puerto Nariño en el mes de mayo, y otra por unos modificatorios que hay que hacerle debido a que los diseños iniciales planteaban unas técnicas que no fueron suficientemente aptas para el desarrollo del mismo. Ellos lo sustentaron, lo plantearon ahí y sin embargo hoy se establece un nuevo cronograma para que este proyecto que es de vital importancia para el desarrollo de mi comunidad se lleve a cabo. En el mes de agosto se hará una inspección al Centro Poblado de Puerto Nariño para verificar qué avance ha tenido la ejecución de la obra.